Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, puré de zanahorias y chirivías. Ingredientes. 250 grs de zanahorias, peladas y cortadas del tamaño de un bocado. 350 grs de chirivías, peladas y cortadas del tamaño de un bocado. 2 quedas de margarina. Pizca de azúcar. 1, 2 quedita de nuez moscada. 3 quedas de crema de soja o leche de soja. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.